Atención, con este vídeo no pretendo ofender ni menospreciar a nadie, es solo mi opinión y mi punto de vista de los hechos, si no sabes respetar la opinión de los demás, te recomiendo que le des dislike al vídeo y te vayas a ver a Vegetta, gracias. Y bueno, ¿todos sabéis cómo estáis? Espero que bien, que coño, espero que muy bien. Y estamos en un nuevo vídeo y les vengo a hablar de un tema que me tiene mucho los cojones llenos, que me está cabreando mucho últimamente y es la mierda de servidor en que se ha convertido CubeCraft. Ha pasado de ser un servidor buenísimo, de los mejores que hay en Minecraft, a pasar a ser una mierda con patas. Si bien no sabréis que CubeCraft ha experimentado unos cambios, unas actualizaciones en los últimos días, pues bien, esas actualizaciones han hecho que el servidor se vuelva más mierda, pero más mierda que otros servidores basura que hay en Minecraft como son Olympograph y otras mierdas. Para todas las personas que erais VIP, que teníais algún rango en CubeCraft, pues os vais a tener que joder, porque a ser VIP nos sirve de una puta mierda. Antes, si eras VIP, tenías ventajas como, por ejemplo, podías tener el doble salto, podías, yo qué sé, votar OP, que aún se puede, ¿no? Porque nada más faltaría que te guiaran el OP. Pero ahora, es puta mierda lo que puedes hacer. Con el simple hecho de ser Iron, no te dan nada. O sea, no te dan absolutamente nada. Te pueden dar algún gadget de aquí que son puta mierda, pero no te dan nada más. Todo lo que hay por aquí lo puedes conseguir siendo un mierda de Stone. Ojo, este vídeo es solo para dar mi opinión, mi punto de vista desde que soy VIP Diamond. Que si tú eres rango Stone, te vas a estar contento por esta actualización, pero yo, al ser rango Diamond y haber pagado 80 euros para tener ventajas en el servidor, en plan de poder volar, de poder hacer doble salto, de, pues, tener el nombre de color, ¿no? Y toda esa mierda que viene, pues me jode mucho que hayan puesto esta mierda. Otra mierda de cambio que no sé por qué lo han metido, es que no sé si han cambiado el host o yo qué sé, es que ahora todo el mundo, seas de donde seas, tienes un ping de la hostia. O sea, es que, estás jugando una partida de Skywars y te viene un tío con una espada de madera, de madera, sin encantar ni nada, y te pega un toque y te envía a tomar por culo como si te hubiera pegado un arcazo con un arco de retroceso. Es que no es normal, no es normal. Otra cosa que me cabrea mucho es esta puta basura de aquí, el puto Kubelet de mierda. O sea, para conseguir un puto Kubelet tienes que viciarte 50.000 horas para conseguir una puta mierda para que después te toque una puta armadura mierda como tiene este señor de aquí que no sirve de nada, que es solo para tomarte los huevos y que has estado 20.000 horas por esto. Por ejemplo, vamos a ver, Challenge, vamos a ver, pero... para conseguir 10.000 victorias que me den 5 Kubelets. Yo es que rompo el servidor, es que yo los mato a todos. Pero 5 Kubelets por 10.000 victorias, estáis locos, joder, dueños de Kubecraft. Por 10.000 victorias yo pondría 25 Kubelets o 50. Porque ¿sabes la cantidad de horas que le has tenido que meter a esto? Joder, que llevo... ¿Cuánto llevo yo? Dos putos días jugados enteros no seguidos, claro, es que solo faltaría que fueran seguidos. Yo solo tengo 227 y pretendes que llegue a 10.000. Pero, ¿qué os habéis fumado? ¿Qué os habéis fumado? Os habéis metido ahí droguita de la buena, eh. Ojo al dato. Que diga que no me gusta el servidor no significa que lo deje de jugar, eh. Una cosa es la mierda que han metido de partículas y mierda rollo de puta basura. Pero otra cosa es que el juego de Skyward sigue estando bien. De que de eso no me quejo. Nada más faltaría que tuviera errores. Excepto por lo del ping. Por lo demás sigue estando bien. Y ojo. Que lo mejor que tenía el servidor que era el puto doble salto de los vips van y lo quitan. Por sus cojones. Ole tú. Y repito. Esto es mi opinión. Es desde mi punto de vista. Si vosotros hubierais pagado 80 euros estaríais igual de cabreados o más o más que yo. Así que comprensión, por favor. Yo sinceramente lo único que espero es que los dueños de Cubecraft hagan un... Recapaciten un poco y que vean lo que han hecho, ¿vale? Que están jodiendo el juego a montones de personas y que... No les digo que vuelvan a lo de antes sino que quiten la mierda de los cubelets que da mucho asco o que al menos solucionen problemas como lo del ping o que vuelvan a meter el doble salto, por favor. Que eso... Para mí es lo mejor que tenía el vip el doble salto para subirte a zonas altas del lobby y que nadie te molestara y estar ahí solito. Pido eso. O sea, es que no pido nada. Además, no pido ni que hagan un reloj ni mierda. Es que me cabreo mucho, tío. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis, si queréis más vídeos de estos cabreándome o haciendo gilipollas o lo que queráis que... Ya ha tocado, ya ha tocado mejorar un poco lo que es la temática del canal y no ser tan serio todo el día y muy vosotros una partida de Skywars Bueno, el caso. Si os ha gustado el vídeo dadle a like favoritos. Si compartís mi opinión ponedmelo en los comentarios porque quiero saber lo que pensáis, lo que queréis de esta nueva actualización que ha salido en CubeCraft ya que a mí me quita las ganas de jugar y me quita ganas de irme a Survival Dupe o a otros servidores que están mejor que este ahora mismo, en este momento. No sé si lo cambian después pues ya veremos. Pero de momento esto me da puto asco. Así que bueno, chavales. Dadle a like favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!